¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Bienvenidos a este nuevo recomendante. Hoy tenemos unos ofertones en Amazon que no se los pueden perder porque además son cosas que todos necesitamos o que últimamente estamos necesitando por esto de la pandemia. Entonces iniciamos con estas ofertas. Vámonos con el Huawei P40 Lite, un dispositivo muy completo que tenemos en oferta en Amazon. Ya sé que aquí casi no hablamos de Huawei pero en esta ocasión tenemos un ofertón por el P40 Lite que me parece un buen dispositivo. Tenemos una diagonal de pantalla de 6,4 pulgadas, resolución Full HD. Además tenemos un Kirin 810, un procesador propio del fabricante. Además tenemos 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento. De lo más destacable además tenemos Android 10 con MIUI 10 pero no tenemos servicios de Google en este dispositivo o una contra por ahí. Pero sí que está muy completo porque además tenemos 4200 mAh de batería con carga rápida de 40W. Entonces se va a cargar bastante rápido este dispositivo y obviamente de lo más destacable sus cámaras ya que tenemos el sensor principal de 48 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles, 2 megapíxeles para el macro y otros 2 megapíxeles para el efecto de profundidad. Un dispositivo muy completo aunque no tengamos los servicios de Google. Si tenemos un buen rendimiento, buena cámara, buena batería puedes aprovechar este ofertón que tenemos en Amazon porque lo vas a conseguir en aproximadamente 5,900 pesos mexicanos, algo así como 268 dólares al tipo de cambio de día de hoy. Un ofertón que no te puedes perder. Para eso te dejo todos los links en la descripción para que puedas comprar a los mejores precios todos estos productos que vamos a ver en este recomendante. Continuamos con el Google Pixel 4a, un dispositivo bastante nuevo que ya lo podemos conseguir desde Amazon pero les cuento un poquito sus características de este dispositivo y es que tenemos una pantalla OLED de 5,81 pulgadas, resolución Full HD Plus, como lo ven un dispositivo bastante pequeño. A mí personalmente me encantan los dispositivos sobre todo más pequeños que lo que estamos viendo normal, las 6 pulgadas, 6,5 pulgadas, por ahí hasta las 7 pulgadas entonces este dispositivo con 5,8 pulgadas la verdad es que está bastante bien. Sobre todo tenemos con este dispositivo la mejor cámara del mercado pero ya lo hablaremos más adelante. En este teléfono contamos con el Snapdragon 730, además tenemos 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento, obviamente Android 10, Android puro, no podía ser de otra manera con este dispositivo de Google. 3,140 mAh de batería que me parece se queda un poquito corto pero bueno. El lector de huellas lo encontramos en la parte trasera y sus cámaras a pesar de que no destacan en megapíxeles, sí lo hacen en la calidad y es que tenemos un sensor principal de 12.2 megapíxeles. Además tenemos grabación a 4K a 30 frames por segundo y en la cámara frontal nos encontramos con un sensor de 8 megapíxeles pero ya veremos que la cámara de Google es de lo mejorcito y sobre todo de sus dispositivos, los Pixel es de lo mejor que puedes encontrar en el mercado, aquí sí no tienen que ver los megapíxeles, aquí en general es la calidad de la cámara y sobre todo también la calidad de la aplicación y la facilidad de la aplicación de la cámara de Google. Este Google Pixel 4a de lo más nuevo de Google lo puedes encontrar en Amazon por alrededor de 9,300 pesos mexicanos, estamos hablando de 423 dólares que me parece un precio relativamente normal por estos dispositivos que generalmente no habían llegado acá a México y sobre todo que este dispositivo está desbloqueado entonces puedes utilizarlo con cualquier compañía en 4G. Como les digo dispositivos que no habían llegado y que ahora lo hacen con un precio razonable por así decirlo, no se van hasta las nubes con los 17 mil pesos que algunos otros dispositivos cuestan, tampoco bajan tanto como lo esperaríamos pero bueno es un precio normalito por este Google Pixel 4a. Además en Amazon vamos a encontrar muchas ofertas, esta semana es la semana del gaming entonces podemos encontrar audífonos, controles, videojuegos en un muy buen precio pero sobre todo también podemos encontrar aquí cosas que vamos a necesitar ahora sobre todo para quienes ya entraron a clases entonces podemos encontrar aquí audífonos con micrófono en 150 pesos, tenemos la cámara Logitech C920 en 1500 pesos que normalmente ya había subido sobre todo en esta pandemia hasta los 2500-3000 pesos, ahora la puedes encontrar en un ofertón por sólo 1500 pesos, también vamos a encontrar audífonos gamer, también vamos a encontrar discos duros de un tera hasta seis teras entonces les dejo todos los links en la descripción para que puedan comprar y checar todas estas ofertas desde Amazon y aprovechen sobre todo estos descuentos que tienen en Amazon esta semana. Y ahorita que hablamos de la cámara de Google les voy a recomendar precisamente la Gcam o Google Cam es la app de esta semana en el recomendante y es que esta Google Cam le da otro nivel a tu cámara ya sea con el Pocophone o con cualquier Xiaomi o con cualquier Android, la verdad es que descargar esta cámara es muy fácil, es una aplicación aparte de la de tu cámara que trae el dispositivo entonces te va a dar un nivel todavía mejor en las fotografías, las fotos se ven más claras, se ven con mejor resolución, además se ven un poco más reales a lo que estamos viendo nosotros con nuestros propios ojos entonces me parece que la Gcam o la Google Cam va a elevar el nivel de tu cámara todavía mucho más a lo que tienes normalmente, la grabación con la cámara también es mucho mejor, de mejor calidad y ahí te da sobre todo la resolución a la que quieres que salga tu vídeo o tu fotografía entonces esa es la app de esta semana. Finalmente la película de esta semana les voy a recomendar la de Doctor Sueño, una película que es de Stephen King entonces ya sabemos por lo que va, es un poco un thriller, la verdad es que no da tanto miedo esta película, si vieron la del resplandor entonces es la continuación de esa película pero que a mí me fascinó, la verdad es que tiene una historia muy interesante y a pesar de que no hayas visto el resplandor vas a entender perfectamente esta película no necesariamente tienes que ver la otra pero si viste la otra y te gustó entonces vamos a tener bastantes referencias en esta nueva película de Stephen King, bueno nueva entre comillas porque ya salió hace un tiempo pero la verdad es que se las recomiendo mucho, no la pueden encontrar ni en Netflix ni en Amazon, no sé si en HBO esté pero si no la pueden comprar en DVD o en Blu-ray para que puedan disfrutarla la verdad es que vale la pena y es una de mis preferidas en este género de thriller, un poquito de miedo, no sé cómo llamarle, me parece que es más thriller pero bueno, esta es la película de la semana en el recomendante y bueno chicos hasta aquí vamos a dejar este vídeo, recuerden todos los links en la descripción para que vean las mejores ofertas y compren a los mejores precios, aprovechen esta súper semana de descuentos en Amazon, ahí tienen los links, nos vemos en el siguiente vídeo, no olviden darle like, compartir con sus amigos y suscribirse al canal, también ya tienen abajo en la descripción el Twitch, ya vamos a empezar a transmitir, ya estoy acomodando todo entonces atentos ahí, nos vemos en el siguiente vídeo chicos, bye bye.